Primer pick una EMF Bea Draco Y a niveles barbálicos Vamos para allá Me he puesto algo de distancia No me sabía que se rompía la muera Así que nada, fijo de eso Luego nos ponemos en llamadas y eso Se lanza, se lanza Se lanza, se lanza Hey, hey Da a la 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 K Deja 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 Madre mía Ah, que estoy perdonando Todavía, pensaba que estaba ya en casi el otro ¿Blines o Spray? Porfa, porfa Ya no funciona la psicología inversa Estamos jugándola con un random Porque estamos esperando que llegara Bueno, estamos subiendo diamante para jugar con Neo Que estábamos jugando con él Amigote Se me desconecta Draco Draco No se ve No se conecta No se ve Si no se ve, mal vamos No sé por qué se ha desconectado tan bestia El puto cable Nada, nada, no se conecta Oye, muy bien, tío, de puta madre No va, tío Creo que se va Ahora, mira, madre de Dios Ahora Bueno, espérate Se me ha quedado hasta... Bueno, 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 bueno Vale, carro Espérate que va, que va este Espérate, espérate Blines o spray Chupa al perro Amigote No es pillo, puede escupir Cierto, pero O sea, tampoco O sea, eso no es escupir Eso es degradarle Y vamos Decirle a la señora O sea, señora madre de Neo Que... Que se vende, ¿sabes? Sí, can't destroy ¡Ven! 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 Lo que quiero es que se vayan lejos Mientras tanto está cogiendo el Spike El Spike está cogiendo la gema ¿Qué me voy a dar? ¡Qué barbaridad lo de Draco! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Mira, diamante! ¿Para ayudarme a subir un mítico que he hecho dos partidas? Bueno, alguien puede ayudarte Seguro ¿Alguien está preguntando antes de subir a mítico? O algo así, ¿eh? Me vino si quería el disco Aunque no habléis ninguno de los dos Lo que sea, tío Me vino al disco y me escucháis Aunque sea A ver No creo... Llamé a Scrow, tío No sé por qué Pero me da la sensación que creo que se lo pueden poner Yo no puedo Pero ¿quién me roba la pepa? Vale Vale, se viene por ti Yo me voy a poner ¿Qué me pongo, chavales? ¿Me pongo Eevee? ¿Eevee, no? ¿Primo? No, 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 no Me voy a poner primo Es un normal Hostia, no tengo el tema de unas crías Soy un puto terrorista, tío ¿Qué os va a ir a dar? Cable de hipercarga La estoy viendo ya Así que nada Imagínate ese Ben Eevee Bueno, ahora mismo Está muy bien Eevee, ¿eh? Está un piqueo bien, por lo menos Así que Pueden que sea bueno Pues a ver, van a hacer un reward A la... A la... Meja ¡Suscríbete al canal! La piñata me la compraba, ¿eh? Porque literalmente sería piñata con piñata Ángelo tendría que ir por el agua Los mosquitos van por el agua De hecho, flotan en el agua ¡No! ¡Hostias, vaya doble, amigo! Que me ha hecho caderita en la Mandy ¡Qué desgraciada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pesado, ¿no? El mapa Ojalá subiera más ¡Qué baneo, tío! Voy a banear un Edgar de nuevo, ¿eh? Banea, Edgar a esta altura, de la vida Un kit podría banear también Pero bueno, da igual Un Miko Y un Spique Bell Bell no está mal Pensaba que la pipe estaba a la izquierda Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Que pensaba que la pipe estaba a la izquierda ¡De loco! Buena O sea, mejor utilizarla, ¿eh? Yo en estos casos también soy de utilizarla bastante Por si acaso, ¿eh? ¡Oh, aquí por kill, tío! Voy a disparar el muro Voy a disparar el muro Voy a disparar el muro Otra vez Es que estoy comprobando Si el muro este es resistente Resistente Resistible, ¿no? A ver, coño Chúpala No es mid estando un rico aquí Ni de coña No, no, no Bell mid, ¿no? Por eso me he ido a la derecha Porque como está rico Joder Con el puto muro, tío No puedo darle al muro ¡Ay! Ahí estaba, tío Ahí estaba la kill, loco Ahí estaba la kill, tío Ahí me ha dado, tío Muy bueno Y ahí Bell mid solamente para ponerte esto, neo, tío Para cubrirte, ¿vale? Cúbrete ahí Nada He explicado Bline O icono, tío Lo único que quiero ¡Eh! ¿Me han dado otra vez mismo? No me han enviado a este antes, ¿eh? O a lo mejor uno parecía Es el DP, el antiguo Es el DP, el antiguo Mi manera, ¿eh? El botón de salir sirve para nada Literalmente nada ¿Qué es? Eh... Manos rápidas en este mapa Eh... Voy a quitarme a Genio, ¿eh? ¿Me pongo grif? Voy a ponerme grif De una, ¿eh? De unísima voy a poner grif ¿Tienes Gale 11? Eh... Sí, Gale 11 ¿Me pongo Gale? Bah, joder No lo he visto, tío Justo le había dado Voy a romper solo nuestros muros Para que no cierren Porque lo suyo me da un poquito igual Sinceramente Claro, he tenido ventaja, ¿no? Con Spike y tal La torreta ¡Año, otro día! ¡Año, otro dólar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pick it up with my account! ¡Gal ¡No! Vale, casi. ¡Buen muros! 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 ¡Buen muros!